Hola amigos yo soy Santi y como cada domingo les traigo las noticias más frescas del hype así que si quieren saber qué es lo que está pasando tanto en el mundo del streetwear como de los sneakers acompáñenme en este maravilloso video Comenzamos con noticias de colaboraciones pues como parte de la apertura de su nueva tienda en Los Ángeles Carhart Weave ha lanzado una nueva colaboración junto a Born Race inspirada en la cultura y el espíritu de Los Ángeles en la década de los 90 la cápsula presenta una variedad de sudaderas y pantalones deportivos que muestran un patrón único teñido a mano basado en los colores clásicos de Carhartt como marrón, azul y negro agregando una variedad de gráficos con el branding compartido Toda la colección se encuentra disponible desde el pasado 6 de diciembre y podemos encontrarla únicamente en la tienda física de Carhartt en Los Ángeles así como en la página web de Born Race y recientemente la línea Essentials de Fear of God ha revelado su catálogo de productos pertenecientes a la temporada Holiday 2019 La colección se compone de prácticamente todos los elementos básicos habituales como sudaderas, chamarras, pantalones deportivos y calzado así como una selección de forros polares en tonos neutrales que agregan la marca Essentials impresa o bordada en diferentes partes Toda esta colección está programada para ser lanzada el próximo 13 de diciembre y podremos encontrarla en algunas tiendas minoristas seleccionadas como Pax Onesense Y luego de presentar su enorme lista de colaboraciones La marca de Streetwear Kid ha lanzado una nueva y extensa gama de prendas reservadas para el clima frío La colección se compone de un total de 60 piezas que incluyen prendas, accesorios y calzado repletos de patrones llamativos, detalles de patchwork y colores contrastantes así como algunos detalles de diseño táctico que se combinan perfectamente con los materiales premium que ofrece la marca Toda esta inmensa colección se encuentra disponible desde el pasado 6 de diciembre y podemos encontrarla en las tiendas físicas de Kid alrededor del mundo así como en su página web En noticias de Sneakers Como parte de las celebraciones de navidad Jordan Brand ha presentado un nuevo modelo del tan querido Air Jordan 3 inspirado completamente en el icónico Animal Pack El modelo cuenta con una parte superior que da la impresión de estar construida con pelaje de animales centrada alrededor de una base negra que hace un guiño al apodo Black Cat de Michael Jordan acompañada con paneles temáticos del reino animal que se contrastan con detalles amarillos en el talón así como una llamativa suela de goma El Air Jordan 3 Animal Pack está programado para ser lanzado el próximo 19 de diciembre a través de la página web de Nike por un precio de 225 dólares así que estén pendientes si es que quieren comprar este nuevo y salvaje pack Y luego de una serie de filtraciones a través de Instagram por parte de Kim Kardashian finalmente se han revelado las nuevas y controvertidas GC Slides creadas para expandirse en el rango del calzado los modelos cuentan con un diseño de una sola pieza construidas con espuma IVA que proporciona ligereza y durabilidad agregando una suela diseñada con una colocación estratégica de surcos para una comodidad y tracción óptima para el usuario Los Adidas GC Slides se encuentran disponibles desde el pasado 6 de diciembre a través de GC Supply en tallas para adultos, niños y bebés por precios de 55, 45 y 35 dólares respectivamente Y hablando de GC's, luego de un pequeño adelanto a través de una pop-up store en Los Ángeles finalmente se ha revelado la fecha oficial de lanzamiento del tan esperado GC Boost 380 Alien El modelo muestra una parte superior de priming de corte bajo adornada con un patrón contrastante inspirado en el camuflaje y una región perforada que muestra la marca 3 Stripes de Adidas además de esto incluye una midsole asistida por la tecnología Boost combinada con un segmento de suela de goma que brilla en oscuridad el GC Boost 380 Alien está programado para ser lanzado el próximo 12 de diciembre por un precio de 230 dólares y podremos encontrarlo en la página web de Adidas al igual que en tiendas minoristas selectas como GC Supply, Atmos, Dover Street Market o incluso Kit Y ahora en noticias con Más Call Finalmente ha sido revelado el tan esperado par perteneciente a la colaboración entre Jordan Brand y la marca de lujo Dior Así es, escucharon bien, este nuevo y lujoso modelo utiliza como base al icónico Air Jordan 1 High para rendir homenaje a su 35 aniversario presentando una parte superior construida en piel de primera calidad que cuenta con una paleta de colores blanco y gris que hacen referencia a uno de los primeros tonos utilizados por Christian Dior Además de esto, el par cuenta con una gran cantidad de detalles que incluyen lengüetas y sushi adornados completamente con el clásico monograma de la firma de lujo un logotipo Wings que muestra la marca compartida Air Dior Aglets con el branding en relieve y suelas translúcidas de color azul y hielo que muestran los nombres de ambas marcas Este espectacular modelo está programado para ser lanzado durante el mes de abril del próximo año limitándose únicamente a 8.500 piezas con un precio de aproximadamente 2.000 dólares así que hay que empezar a ahorrar si es que queremos alcanzar este nuevo y lujoso par Y siguiendo las noticias con Fue también durante esta semana que a través de su desfile Prefile 2020 Dior reveló otra espectacular colaboración junto a Sean Stussy Así es, tal como lo escucharon, el legendario diseñador y fundador de la icónica marca de Streetwear Stussy ha dejado su retiro de la moda para diseñar junto a Kim Jones una variedad de artículos exclusivos pertenecientes a la línea masculina de Dior que incluyen prendas, accesorios y calzado los cuales han sido reimaginados y decorados con la característica tipografía que le dio a Stussy la fama mundial Aunque esta colección la pudimos ver durante el pasado desfile de moda de Dior en Miami todos los artículos están programados para ser lanzados hasta abril del próximo año coincidiendo con los casi 40 años de Stussy dentro de la cultura Y hasta aquí llegamos con el video de hoy Ahora ya están más que enterados de todo lo que sucede en el mundo del streetwear y también de los sneakers Si el video les gustó, ya saben, denle like y compártanlo con sus amigos o en sus redes sociales pero sobre todo no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo Recuerden que pueden seguirme en Instagram y Facebook en donde les comparto noticias al día y uno que otro contenido bastante interesante Les pido por favor hacer esto mismo en el canal y en las redes sociales de nuestro gordito favorito que está bailando detrás de cámaras Ahora sí, yo soy Santi y puro perro básico compa Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima